Algo hay siempre y hay mucha información falsa. Lo venimos diciendo hoy, ojo, porque por ahí te llegó esto por alguna red. Vamos a comenzar con lo que se dice, que en realidad dijo Vidal, pero que es falso. Ya lo desmintió el sitio de Checao. A ver, Checao, fíjate. Los maestros si quieren más dinero que trabajen de otra cosa. Esto lo habría dicho en el programa Diario de Mariana, en Canal 13, pero es falso. Y como decíamos ayer, también es algo que viene circulando desde el 2017. Fíjate, ahí está la información verdadera. Cada punto paritario equivale a mil millones de pesos. Eso es lo que dijo, de verdad, esto sucedió en Canal 13, en vivo, en el Diario de Mariana. Y esto es lo que está circulando por las redes sociales, que ya se compartió miles y miles de veces. Fíjate cómo, con un Photoshop medio básico, o sea, tampoco tenés que hacer Steve Jobs para cambiarlo. Enseguida por ahí te mandan esto y decís, ah, me va a indignar, no lo puedo creer. Y lo compartís a través de las redes sociales y no sabés que en realidad esa información es falsa. Y la información falsa, la desinformación, no está exenta de la grieta, porque hay para todos acá. No, por supuesto. Fíjate lo que circula de Axel Kicillof. Dice, ¿escucharon a Kicillof en América TV? Dijo que los campos grandes se van a repartir, a expropiar y que Venezuela es un país modelo. Bueno, es falsa esta información. Kicillof nunca dijo eso exactamente como lo están. Sí hizo referencia a los campos, pero nunca dijo que se iban a expropiar ni nada. Desde este lugar, lo único que podemos, nosotros por supuesto, advertir a la gente en general, porque los periodistas, por lo menos, ¿no? Digo, los colegas, esto chequémoslo antes de tirar el live. Yo he visto cosas que la verdad que te llaman la atención porque decís, más o menos, te das cuenta de esto, nosotros que estamos en el medio. Lo que pasa es que esto sirve para engañar y se ha hecho mucho. Por ejemplo, en la campaña presidencial de Estados Unidos, en la que ganó Donald Trump, se ha usado mucho esto. La fake news es un mal bastante endémico de nuestra era, ¿no? Sin lugar a dudas eso y también juega mucho con lo apasionado que podés estar a favor o en contra de algún partido político y dice, enseguida te indignás, enseguida te indignás y enseguida lo compartís también y ni siquiera te parás un segundo si para. Ah, es falso. Desconfíen de mucha la información que circula por las redes sociales porque, sobre todo en tiempos de vaca flaca, es mucho más barato hacer campaña a través de las redes. No quiere decir que un partido esté atrás de esto, pero algún simpatizante quizás, enseguida siga, siga y demás. Pero bueno, esto circula, es información falsa, tanto lo de Vidal como del Kicillof.